En el segundo tiempo, jugadores como Cristiano, Dybala, Matuini, fueron desapareciendo del partido. Lo que sí te voy a decir es que Cristiano Ronaldo no fue a la Juventus para salir campeón de la Serie A. Él fue para salir campeón de la Champions. Bastante flojo lo de Cristiano, segundo partido consecutivo, se ve que todavía no está después del parón. Y mucho menos un Cristiano Ronaldo Baraj que sabemos que, bueno, quiere ganar todos los títulos que disputa, especialmente ahora con la Juventus, le faltaba la Copa Italia, le falta al menos la orejona con la Vecchia Señora. Pero tú, ¿cómo calificas la actuación que vimos hoy de parte de CR7? A ver, Cris, no llegó Cristiano Ronaldo a ganar la Copa Italia. Había ganado el doblete los tres años previos a la llegada de Cristiano. Está claro que la apuesta de la Juventus era de cara a la Champions League, pero insisto yo, dando por hecho que la Copa y la Liga la seguirían ganando. Ha ocurrido con la Serie A, vamos a ver qué tanto le pega este impacto de cara a la definición con la Lazio y quién sabe si también con el Inter. Se ha reservado para ese último penalti, como hizo en la semifinal de la Eurocopa de 2012 contra España, y no ha podido lanzar ese penalti. Era una regla de oro en las tandas de penalti. Contra el Sassuolo hoy se jugaba una final. Para la Atalanta era muy, pero muy importante, trascendental. Para la Juventus, como dicen, pues no tanto, ¿no? En realidad era importante como pasaporte al partido que realmente le interesa a la Juventus contra el mismo rival, pero para jugarlo el fin de semana. Bueno amigos, pues les puse los clips de lo que decía ESPN, por ejemplo. Nada más para ponerles un ejemplo, obviamente hay más videos donde se hablan más cosas y esto es más largo, simplemente quería mostrarles lo que dicen estas personas cuando Cristiano Ronaldo el año pasado estaba ganando la Serie A, cuando Cristiano Ronaldo estaba siendo eliminado de la Copa Italia el año pasado con el Napoli, bueno, perdiendo en penales. Y por ejemplo podemos ver como hoy, a pesar de que saben perfectamente que la Juventus no juega nada, porque lo dicen en esos videos, ustedes pueden buscarlos, ellos lo dicen, que la Juventus desde Concon te dicen que no es una Super Juventus. Ellos lo dicen, no yo. Hay otros que ustedes saben, son calvos por ejemplo, que te dicen que no, la Juventus ganaba 9 ligas consecutivas y todo esto, y no vale nada lo que hace Cristiano, porque como ustedes pueden ver, es un equipo que supone debe ganar Copa Italia, Serie A, y es justamente eso a lo que vengo con este video. Cristiano, hoy te gana Copa Italia, vemos esto, y te dicen que no vale nada. O sea, gana Copa Italia hoy, no vale nada, no hizo gol, incluso vale peor, porque se la ganaron Chiesa, se la ganaron otros jugadores. Estos tipos dicen que hoy fue la Copa Italia de Kulusevski y Chiesa, que son los cracks del equipo. Vienen con este tipo de cosas, y cuando Cristiano te gana los Scudettos y las Supercopas, no valen absolutamente nada, porque el reto es la Champions. Pero si no la gana, pues evidentemente vienen con que fracaso estrepitoso, Cristiano arruinando a la Juventus, Cristiano es el que está haciendo peor este equipo. Ya el año pasado estaban poniendo que Cristiano afectaba negativamente a la Juventus. Dicen unas tonterías, pero cuando vemos por ejemplo a Messi ganar la Copa del Rey en España, ¡Uf! Cuidado, cuidadito, mucho cuidado, porque es Balón de Oro, es el favorito para ganar Balón de Oro. Yo aquí les mostré imágenes, partidazo de Lionel Messi en la final de la Copa del Rey, cargando al Barcelona. O sea, cuando Cristiano te clasifica a esta final de Copa, a la Juventus, metiendo o siendo el único que metió los goles contra el Inter, el campeón de la Serie A, el equipo que solo perdió dos partidos en Serie A, un equipo que desde la temporada pasada estaban diciendo a estas mismas personas de ESPN que tenía que ser un equipo que ganara Serie A pronto porque la Juventus estaba en declive. Y Cristiano, a diferencia del chiquitito que lleva tres años, por ejemplo, sin marcarle al Real Madrid, pues nada, o sea, es como ganó Copa Italia. O sea, esta liga, este título no vale nada. O sea, la Copa Italia la ganaban antes de Cristiano todos los años. La ganan con la camiseta, normal, normal. Cristiano le da un taconazo ahí a Chiesa, crea una gran ocasión. Para Chiesa la falla y de todas formas, no, es que Chiesa es el que carga con todo el equipo. Y Kulusevski, o sea, Kulusevski. Mientras a otro jugador lo clasifican sus compañeros porque en el partido de semifinales estaba a punto de haber sido eliminado, no hizo la gran cosa esa noche. Esa noche sí hay que reconocerlo. El partido de semifinales del Barcelona, antes de la final, Messi no tuvo una gran exhibición. Lo salvan sus compañeros, en particular Griezmann. Y nadie dice nada, o sea, es obra y genialidad de Lionel Andrés Messi. Y es el favorito para ganar el Balón de Oro este año por ganar la Copa del Rey. Que el Barcelona en la Liga Española tiene 76 puntos. La Juventus 75. O sea, el Barça cuando no ha jugado con Messi en la Liga Española, solo ha perdido dos puntos porque ha empatado. Pero la Juventus cuando no ha jugado Cristiano ha perdido nueve puntos. Y hoy, la Juventus, que sí, Cristiano se va de la Juventus. Espero que se vaya, que lo de los carros sea una señal muy clara y evidente de que se está yendo. Y que hoy es tal vez su última final. Su última final ganada por fin. Gana la Copa Italia con la Juventus que le faltaba porque no la había ganado los últimos dos años. Y sí, obviamente creo que debía haberla ganado. Aunque es eso. Cristiano llegó a ganar Champions, pero solamente se aplica cuando les da su gana. O sea, cuando gana cosas no valen nada. Y cuando pierde, fracaso estrepitoso, sea lo que sea. Es demeritar cualquier cosa de Cristiano. Gane, pierda, empate, todo es su culpa. Si hace goles, si no hace goles, seguro son penaldos. No importa. Si otro jugador te gana partidos hilando rachas de seis partidos y dos metiendo penales, es un genio. Y ya está. Simplemente quería mostrarles por qué yo estoy a favor de que Cristiano se vaya de la Juventus. Creo que no tiene nada que demostrar. Creo que si nos fijamos en la opinión de estas personas, pues evidentemente es un grave error. Porque van a criticar a Cristiano pase lo que pase. Si gane Champions, también lo van a criticar. Van a decir que, ay, solamente juega para ganar Champions. Da absolutamente lo mismo. Van a decir que llegó un equipo que ya había llegado a finales de Champions sin Cristiano. Y que ya era lo normal que fueran a ganar. Para ellos es correcto pagar 555 millones para ganar Copas del Rey. Y están bien gastados y son balones de oro. Es que es así. Sí, entonces para terminar con lo de este partido, pues evidentemente creo que es un partido nostálgico. Donde ustedes ven a Cristiano, no lo veo tan feliz. Aunque debo decir que en la última foto donde están levantando la copa, pues se ve a Cristiano dentro. O sea, no se ve a Cristiano en los costados como por ejemplo con el Real Madrid cuando ganaba. Y se hacía como hacia un lado, no quería salir tanto en la foto. Pues en esta ocasión se ve a Cristiano un poco más entrado. No sé si es como para despistar, por ejemplo. Porque evidentemente estaban mencionando que en el chiringuito, por ejemplo, ni Edo Aguirre, ni nadie menciona lo de los carros de Cristiano llegando a Madrid. No le dan importancia, ni siquiera lo desmienten. Lo que me parece más grave. O sea, porque si no quieren que se sepa y esto lo quieren ocultar, no es verdad. Al menos dirían, no, los carros de Cristiano llegaron porque Cristiano no tiene espacio allá. Y va a comprar nuevos carros o algo así. Pero no desmienten nada. Y mucho menos afirman que es. Así que ustedes pueden ver que a lo mejor es una señal bastante clara de que Cristiano tal vez hoy jugó su última final. Que es lamentable ver a este equipo porque creo que cerraron bien el partido. Pero la primera parte era del Atalanta completamente. Cristiano muy apenas tiene dos remates. Ni siquiera uno claro. Tenemos que ver a Pirlo alinear a Kulusevski de nuevo de titular. Que sí, que mete gol. Pero es que Dybala también te metió ese gol. Y no solamente eso, sino que el equipo jugaría más fluido. O sea, el que se vio el partido de verdad estaba hiper mega aburrido con ganas de dormir. Montones. Y es la verdad, o sea, la Juventus gana de nuevo por suerte. Gana porque la Atalanta se cae en el partido. No porque les pase por encima. Y mi mayor temor es que el próximo fin de semana veamos una Atalanta cobrándose venganza. Dejándose pasar por encima del Milan. Y sinceramente ya no digo nada de buscar chances de clasificar a la Champions. Porque creo que ya lo de los autos es evidente. Este fue el último partido de Cristiano. No creo que se le ve feliz. Creo que podemos intuir que sí se va a ir. Que me van a decir que sale con las camisetas puestas. Todo esto pues ya lo usaron en este partido. Entonces, así también tuvo fotos con el Real Madrid en su última temporada. No fueron publicadas. Pero creo que hasta cuando Coutinho se fue al Barcelona. Que ya estaba prácticamente hecho. También salieron fotos. Entonces, no creo que eso refleje nada en lo absoluto. Y si suponemos que todo está hecho con esa clave de misterio. O sea, de decir, no es un hecho. Pero ya me estoy preparando para irme. Queremos dar el golpe un día así de repente. No estarlo anunciando. Pues es más que evidente que la Juventus iba a sacar a Cristiano con las camisetas. Cristiano iba a estar celebrando el título. Y más que nada, o sea, no es que Cristiano se vaya porque él se quiera ir. Es porque la Juventus sin Champions no puede mantenerlo. Y en esta cosa es donde por fin creo que salen ganando las dos partes. O sea, creo que es lo mejor que pudo haber pasado. Porque estuvimos alargando algo que debía haber pasado hace bastante tiempo. La Juventus perdiendo Serie A debió haber pasado desde el año pasado. Y eso hizo que la Juventus no tomara cartas. Que no ficharan bien. Que dejaran seguir yendo jugadores. Que dejaran a un entrenador como Pirlo. Y si este año se ganaba Serie A, Pirlo se iría. Si hubiese ganado esta copa también. Y estarían diciendo, no, es que la Juventus... Pues solamente le falta darle un poquito más a Pirlo. Y no es cierto, porque hoy vimos a Pirlo. Que tiene a Artur, tiene a Ramsey, tiene a Dybala. Los tiene disponibles. Y mete a Bentancur. Y mete a Kulusevski. Nada le falta meter a Bernardeschi. Y ya, lo mejor para mí es que Cristiano, pues... Se termine yendo. Creo que lo mejor es eso. Que no hayan clasificado a Champions. Que no clasifiquen. Porque así nos obliga a ver esto. Creo que el último partido de Cristiano va a ser el próximo. La despedida prácticamente. Espero eso. Y espero que la Atalanta se deje perder. Y que la Juventus no clasifique a Champions. Que Cristiano se vaya de este equipo. Y ya, la verdad, prefiero ver a Cristiano peleándose con Neymar. A ver quién tira los tíos libres y los penales. Pero sigo insistiendo. Si por alguna razón este Juventus clasifica a Champions. Si por azar del destino, la Atalanta tiene algún ligero problema mental. Como para no darse cuenta de que pueden eliminar al equipo. Que los hizo no ser campeones de Copa. Y dejan que la Juventus vaya a Champions. La Juventus no tiene tampoco tan mal equipo. Simplemente es reforzar ese lateral izquierdo. Y el medio campo. Pero sobre todo traer a un entrenador que pueda darle un estilo correcto a este Juventus. Y aprovechar a un jugador como Cristiano. Pero es que ya lo hablé todo en el video pasado. Ahí están todos los rumores. Y lo hemos dicho. Creo que lo mejor para ambos. Para Cristiano y para la Juventus. Es que se separen. Si fue un fracaso, fue de la Juventus. Que no supo cómo aprovechar a un jugador como Cristiano Ronaldo. Que es increíble. Tenga los números que tiene. Así que bueno, ustedes pongan aquí abajo. ¿Qué opinan? ¿Creen que Cristiano pueda ganar Balón de Oro porque ganó más títulos que Messi? Entonces, hay que esperar a la Eurocopa. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!